Buenas noches, estamos en Ferro viendo el Metro Guido Tennis Pro 2 2013 por la sexta categoría en el primer partido de la zona entre Carlos Quechian, de espalda a la cámara, y Damián Tello. Vemos el desarrollo del encuentro. Carlos Quechian con un sagra su favor. Seguimos en la calibrosa noche de Ferro viendo el primer partido del Metro Guido Tennis Pro 2 2013 por la sexta categoría, Carlos Quechian, Damián Tello. Damián Tello con el Sake. Carlos Quechian, quien tiene la ventaja, 6-2 el primer set, jugando el primer game del segundo set. Damián Tello. ¡Gracias! 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 Esto fue todo desde Ferro, informó Lucas Santoro para Circuito Tenis.